El volumen de la viola ponemos el micrófono Buenas 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 chicos ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? ¿Cómo estás mi hermano? Bien papá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi hermano? Empecé a cantar hace cuatro años haciendo esto que me apasiona tanto que es cantar y a tratar de formar una banda y hacer las cosas profesionales si así se puede llamarlo y bueno lleno de logros lleno de cosas muy lindas que me fueron y me están pasando constantemente con esto con estas cosas, discos, videos que estamos haciendo y vamos conociendo gente conociendo nuevos rumbo y aprendiendo a través de la música Me gustó cantar siempre porque es una forma de transmitir mis alegrías, mis emociones o mis tristezas a través de las canciones, de las letras a través de la música hacerle llegar a la gente lo que uno siente siempre dije que los cantantes, los músicos es un don que tenemos de poder llegar y manejar los sentimientos y los estados de ánimo de la gente y eso es lo que más me atrae siempre, cantar influencias muchísimas desde mi abuelo Juan Carlos Carballo que fue cantor de tango mi tío abuelo Quito Carballo el Chayero Mayor de La Rioja mis hermanos, Fabián, músicos todas las familias siempre tirando para adelante con la música así que lo llevo en la sangre la música Entre el cielo vos y yo una hermosa canción de Omar Roldán donde encontré la letra que me siento muy identificado para cantarle a mi hija que tengo en el cielo esta canción es mi humilde homenaje para mi angelito que me guía desde el cielo me visitas de noche en mis sueños vienes a mi, me abrazas, me despierto donde estas que ya no puedo verte pero sigues conmigo eternamente a veces necesito tus palabras pero no puedo hablar con los recuerdos se me deshace toda la esperanza y no alcanzo a entender tanta distancia sabes que te extraño sabes que te extraño que a veces me parece oir tu risa dicen que en el cielo no es feliz no es feliz, no existe la tristeza pienso en vos y miro las estrellas pienso en vos y miro las estrellas y no es feliz, no habrá Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Y es más duro el invierno con pausencia Llévame un solo instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades ¿Quién hubiera pensado que te fueras? Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño Y a veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Me viene sorprendiendo estos pasos agigantados Que se me van dando las cosas Empecé a cantar, a tomar clases con mi querido amigo Profesor Jorge Budge Persona muy influyente en toda mi carrera Y al cabo de los meses ya estaba grabando un disco Al menos de un año estaba cantando en el escenario mayor de la Chaya Después pasamos al Chayero San Agasteño Peña en Cosquín Me está sorprendiendo constantemente La carrera que venimos haciendo junto con nuestros amigos El primer disco como fue todo un sueño Como se llama Mi Sueño Tuvieron mucho que ver todos los amigos del grupo Los Legales Donde ellos aportaron toda la parte musical Que bueno, gracias al apoyo de ellos Pude ir al primer festival de la Chaya Como te dije recién Como músico, porque no tenía músicos Era más un gusto que me quería dar Después con el Correr de los Tiempos Se sumó Gonzalo Gaitán Un amigo mío que jugó al padre conmigo Empezamos a tocar, tocaba el bombo Después se sumó Jorge Narváez con la guitarra y la voz Y por último se sumó Germán Fuente Que viene de Chumbicha con el violín Y quedó esta formación de la banda de Silvio Romero Que ahora estamos trabajando mucho con ellos cuatro Del equipo de trabajo somos los cuatro Le ponemos el pecho Pero siempre tenemos ayuda de mi familia De mi mujer Amalia, de mis hijas De mi compadre Yuli, de mi padre, mi madre Siempre están ayudándome, dándome una mano Y bancándome para cumplir las metas Y los sueños que tengo a través de la música Chacarera Larga Llobera De Marcelo Toledo Tiene mucha energía como todos santiagueños La banda de Silvio Romero le puso su estilo Por el monte de Santiago Me dio los algarrovales Yo encontré esta chacarera Pa'l tiempo de los carnavales Le llaman la algarrobera Vaya a saber las razones Yo digo que por la loja que alegra los corazones Se acostumbra y en mi pago En medio los carnavales Vida en la rata que aclare Pucha que lindos cantares En las fiestas santiagueñas Se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y bombo Le llaman la algarrobera Bailando esta chacarera Comentaba una viejita Me estoy machando, comadre Con esta loja fresquita Otro viejo en un pianita Bailando mal barajao Renegaba despacito Que fiero que hay zapateao Algarroba blanca y negra Llena de miel y dulzuras Alója, lo reza, baile Buena pa' la compostura En las fiestas santiagueñas Se baila esta chacarera Con fuelle, guitarra y bombo Le llaman la algarrobera El canal de difusión más grande Que mayor llegada que tenemos Es a través de mi Facebook Silvio Romero La Rioja La página oficial de Facebook Donde transmito hace un año Un año y medio Transmito el clásico de los viernes Que es una peña familiar Que hago en el quincho de mi casa Que tiene llegada a todo el mundo Tengo gente de Brasil, de Nueva Zelanda Estados Unidos, Chile, Uruguay Y bueno, hay muchísima gente De toda la Argentina que nos sigue Terminamos en 60, 70 mil reproducciones Por cada viernes Y muchos comentarios Muchísimo cariño de la gente Que nos sigue Y nos escucha cantar Y difundimos nuestra música Agradecimientos a los sponsors Que confiaron en mí Para poder hacer este videoclip Que es el estudio Samba de Piri Romero Emanuel Tello de Tello Muebles Robby Luna de Más Automotores Lucas Tarnovsky de La Querencia Y Luis Silva de MK2 Alfredo Sviroli de Casa Sviroli Y a Fabricio Refrigeración Que son los sponsors que aportaron Para poder hacer este video Bueno, seguiremos dejando Todo lo que... Dejando todo en cada actuación En cada video En cada clásico de los viernes Dejando cada gota de sudor Y mucha pasión en todo lo que hacemos Que es lo que más nos alegra Es poder transmitirle algo a la gente A través de la música Gracias a todos los que nos siguen Los que nos ven Los que nos dan Nos transmiten tanto cariño Como siempre lo digo Bueno, y agradecer a todos los que confían En nuestra música Para seguir adelante Hay una samba del gran Horacio Guaraní Que se llama La Vi Bajar por el Río Que me llegó muy mucho La letra, la melodía Y junto a mi padre El zurdo Ricardo Romero Con un hermoso recitado Decidimos grabarlo Y hacer esta bella versión Espero que les guste Zamba Naciste mujer Del pañuelo a la mirada Suave perfil de leyenda Y señorío de raza El viento te dio cadencia Insomnes, tierras lejanas Y como un vuelo de paloma Se fue cruzando una falda Polvo de sol Derramado sobre un paisaje del alma Zamba Naciste mujer Como se nace guitarra Caricias para el abrazo Para la ausencia Nostalgia ¿En qué cita de silencio Te engendraron las vidalas? ¿En qué hueco de ilusiones Te arrulló la sangre intacta De seis cuerdas Enraizando nuevos trinos De calandria? Y ahí va Copla y más copla ¿Qué collar para engarzarlo Y ponerle un broche de oro Del pañuelo a la mirada? ¿Sin nombrarte bastaría Que tu nombre es un beso Zamba La vi bajar por el río Toda vestida de abril Y en la cintura manojo De flores que un día Supieron de mí Y en la cintura manojo De flores que un día Supieron de mí No quise decirle nada Era una tarde de adiós Y me quedé meditando Y me quedé meditando Las cosas tan tristes Que tiene el amor Y me quedé meditando Las cosas tan tristes Que tiene el amor ¿Por qué? ¿Por qué marcará el destino? A fuego Él hace razón Si yo no estaba En tu tiempo ¿Por qué me amanezco Pensando en los dos? Si yo no estaba En tu tiempo ¿Por qué me amanezco Pensando en los dos? Cansancio de las violetas Que se quedaron sin voz Y más yo sigo esperando Que vuelvas al alba Con una canción Y más yo sigo esperando Que vuelvas al alba Con una canción Y he de llevar algún día Pañuelo al aire te irás Pero no dobles la cara Y aquellos que lloran No vuelven jamás Pero no dobles la cara Y aquellos que lloran No vuelven jamás No vuelven jamás ¿Por qué marcará el destino? ¿Por qué marcará el destino? A fuego A fuego Él hace razón Si yo no estaba En tu tiempo ¿Por qué me amanezco Pensando en los dos? Si yo no estaba En tu tiempo ¿Por qué me amanezco Pensando en los dos? En tu tiempo Pensando en los dos? Gracias por ver el video.